Nos encontramos en el asentamiento humano Eliancar, justamente los vecinos de este lugar, quienes viven aquí por más de 16 años, han esperado por mucho tiempo la realización de pistas y veredas. Esto por fin se iba a iniciar en el mes de septiembre, pero la empresa, la cual, la Municipalidad Distrital de Parcona le dio la buena prot, se encuentra inhabilitada para contratar con el gobierno. Justamente vamos a conversar con los vecinos quienes han hecho presentes el día de hoy para hacer ya pública esta denuncia y se adopten las medidas correctivas. Ustedes desde hace 16 años esperan esta ansiada obra de pistas y veredas, pero por una mala gestión, por malos trabajadores de la Municipalidad, eso no se puede ejecutar hasta el momento. Así es, señor. En el gobierno del señor Gallegos todavía se hizo el proyecto y el señor Gallegos también dejó mal esto porque él ha preferido su campaña de él y dejó al pueblo a un lado. Ahora, dentro del señor Gallegos, y él movió, ayer mismo dijo bien claro que él es la persona que ha gestionado este dinero y por eso se va a llevar a cabo esta construcción de pistas y veredas, pero eso no le da derecho a él a que haya corrupción, no haya preferencia a ninguna empresa. Cuando es cosa del Estado yo creo que se debe tratar de igual manera a todas las empresas porque tienen el mismo derecho, pero en cambio en este caso el señor, el comité de selección le da la preferencia al consorcio Unión como ganador y a las otras empresas lo descalifica, lo vota arbitrariamente y esas empresas son las que han apelado. Una apela, J.I.R. y la otra empresa, maquinaria, no recuerdo el nombre, maquinaria Comasur, ellos denuncian en la fiscalía. Ustedes le dieron 10 días al alcalde, dentro de estos 10 días, si no se logra solucionar ese problema, ¿qué medidas van a adoptar? Bajaremos, nuevamente, pero ya no como ayer. Vamos a bajar ya en forma más drástica y más exigente. De repente no seremos nosotros y aquí no más, vamos a pedir apoyo al mismo distrito, porque la gente del mismo distrito, de todo Parcona, no está de acuerdo con esto, porque hay una tremenda corrupción y eso ya se ha visto. Aquí están los documentos, no lo decimos nosotros, lo dicen los documentos. Este proyecto tenía que haber salido en el tiempo del señor Gallegos, pero por enfocarse a su campaña política prácticamente olvidó a todo este pueblo. Eso nos informó los regidores. Como el señor Escriba, él nos dijo que la culpa la tiene Gallegos. No lo decimos nosotros ni tampoco por voces de la vecindad, sino los mismos regidores, era el regidor en el tiempo de Gallegos. Ya estaba el proyecto, ya tenía el presupuesto, tenía todo para ejecutarse, solo que Gallegos no lo viabilizó. No lo hizo, no lo hizo. Dentro del señor Galvez lo hizo, pero te estoy viendo el resultado que está viendo. Hay que pensar primero, yo como autoridad, yo digo que debo darle preferencia a la gente, el sufrimiento. Justamente observamos a los vecinos quienes han hecho presente aquí, respaldando justamente las declaraciones del señor Robert Zamora Oré, quien denuncia estas irregularidades desarrolladas en la Municipalidad Distrital de Parcona. Ellos necesitan la realización del proyecto de pistas y veredas, como podemos observar en estos momentos en imágenes. Ellos no cuentan con un acceso adecuado. En este momento, viven entre la polvadera y se hace necesario cuanto antes la realización de este proyecto, que hasta el momento se mantiene en stand-by por la razón de que la Municipalidad Distrital le dio la buena pro a una empresa que se encontraba inhabilitada para trabajar o contratar con el Estado.